Asentamientos territoriales de los pueblos de la Viyala, América del Norte Las etnias y grupos naturales habitantes de la Viyala que comparten afinidades raciales, culturales, lingüísticas y religiosas se establecieron en diferentes regiones tropicales, subtropicales, elevadas, áridas, semiáridas. El Viyala, América, es el segundo continente más grande después del Asia. Entre las poblaciones en América del Norte tenemos por ejemplo a los esquimales, los yuks e iroqueses. Hablemos sobre los esquimales. Ubicación Los esquimales es el nombre común usado para los pueblos de rasgos asiáticos que habitan las regiones árticas de América del Norte y parte de Siberia. Existen dos grandes grupos étnicos que forman el conjunto esquimal, los Inuit y los Yupik. Ocupan una vasta extensión geográfica que comprende la península de Kukosch en el noreste de Siberia, Groenlandia, el extremo norte de Canadá y Alaska de Estados Unidos. El nombre esquimal significa el que come pescado crudo. Organización política y social Los esquimales no cuentan con una verdadera organización política. Entre ellos no existe un jefe. El que lidera es el mejor cazador y el más capaz de los individuos de la aldea. Los dialectos que hablan son el Inuit y el Yupik. Viven en tribus. Las casas son construidas con bloques de hielo llamados iglú. Su ropa la confeccionan con cueros de caribú, focas y osos. Su principal medio de transporte terrestre es el trineo de perros llamado Kometik. Y como medio de transporte acuático utilizan los unhaks y kayaks que son construidos por ellos mismos para poder navegar en los sectores donde viven y de esa manera poder cazar y poder ir a distintos lugares. Hablemos de su economía. De acuerdo al clima extremo en el que viven los esquimales, su economía tradicional se basa en la caza de mamíferos como los caribúes, osos polares, bueyes, focas, ballenas y la venta de sus cueros. También pescan con arpones a través de agujeros que hacen en la capa de hielo que cubre las aguas oceánicas. La carne les sirve de alimento, la grasa como combustible, la piel sirve para fabricar los kayaks o canoas y los Kometik, que también utilizan una estructura de madera. Religión. Los esquimales son animistas. Creen que todos los seres tienen espíritus a los que les llaman tornax, que pueden ser benéficos o malignos. Creen en la madre naturaleza como su centro espiritual. En la religión de los esquimales tiene una gran importancia el chamán, que se arroga poderes sobrenaturales. Él es el sanador y mediador entre el mundo terrenal y el sobrenatural. Entre sus diosas principales se tiene a Kaila, dios del cielo, y Sedna, diosa del mar, además de otros. Los Sioux. Los Sioux también son conocidos como los Dakotas, Nakotas y Lakotas. Es una tribu de nativos americanos. Los Sioux habitaban las llanuras de Estados Unidos. Eran considerados nómadas por seguir el desplazamiento de los bisontes. Hoy en día, los Sioux ocupan una reserva en Nebraska, Montana y Dakota del Sur. Vivían en los Tipis, que eran sus viviendas en forma de cono, las que llevaban consigo cada vez que debían desplazarse de un lugar a otro. Organización Política y Social El Consejo de los Siete Fuegos era la cabeza del sistema de gobierno de los Sioux. Estaba formado por los jefes de las siete tribus y sus ayudantes. Este consejo tomaba decisiones que afectaban a cada una de las tribus del pueblo Sioux. Uno de los jefes Sioux fue Nube Roja, quien se enfrentó al gobierno de los Estados Unidos. El idioma que hablan es el Sioux. A cada hombre Sioux se le asignaba una posición en la aldea, teniendo en cuenta lo que sabía hacer mejor. Las mujeres eran las responsables de la tierra del poblado, de los niños, de las faenas domésticas, de la cocina y de la recolección de alimentos. Economía de los Sioux. Su economía se basaba en la caza del bisonte, en la agricultura como el cultivo del maíz y arroz, en la pesca para alimentar a su familia y lograr el bienestar general. Los Sioux estaban muy bien organizados en la caza del bisonte, no lo hacían individualmente, sino en grupos. De este animal extraían la mayor parte de los recursos para la vida, la carne para alimentarse, la piel para vestirse y hacer sus viviendas, además de las astas para hacer armas. Religión. Los indios Sioux consideraban sagrada cualquier forma de vida y creían que todo ser viviente tenía un espíritu. Intentaban comunicarse con ellos a través de visiones y sueños. Creían en Huacantanca, el gran misterio, conocido como el creador. Adoraban a Temka la Sangui, la mujer bufalo blanco, asociada a leyendas y mitos de la nación con el bisonte americano, animal del que se extraía casi todo. También adoraban a Unxá, que representaba la tierra. Los iroqueses. Ubicación. Los iroqueses o haudenosaune, que en lengua iroquesa significa gente de la caza larga, son nativos de América del Norte. Inicialmente eran nómadas, pero se asentaron alrededor de la región de los Grandes Lagos, en el sur de Ontario, una provincia de Canadá, y al norte de los Estados Unidos. Son una confederación nororiental de nativos americanos. Históricamente son conocidos como la gente de la caza larga. La nación iroquesa cuenta con una bandera que fue creada en la década de 1980. Se basa en el cinturón de Wampum de Giawata. Organización política y social. Políticamente estaban organizados en una confederación de seis tribus, y cada tribu en clanes. Los clanes estaban dirigidos por los padres. Es allí que toman importancia los jefes de familia. El Consejo de Mujeres estaba encargada de mantener la armonía y la paz entre naciones y clanes. La cultura iroquesa no sólo llamaban hijos a los suyos, también les decían hijo o hija a los hijos de sus hermanos. Vivían en grandes casas comunales, casas familiares de madera. En cada casa comunal vivían entre 5 a 20 familias. La lengua o idioma de la cultura iroquesa es el iroqués. Practicaban un deporte llamado de un cigüaes. Economía. La economía iroquesa se basó en la caza, la pesca y el cultivo del tabaco y maíz. En la buena producción cooperativa y la excelente distribución comunal de sus productos. Con el comercio, con otras tribus, obtenían a cambio productos que no tenían. La cultura iroquesa comerciaba el sobrante del tabaco y del maíz por pieles con otras tribus del norte y los huampum, que era cordel o cinturón de avalorios tradicionalmente utilizado como moneda por algunos pueblos amerindios con las tribus del este. Religión. La religión del pueblo iroqués inicialmente era el toteísmo, puesto que adoraban imágenes talladas, las cuales representaban al animal de su clan. Sin embargo, después de ser colonizados, se convirtieron al catolicismo. Dentro de su religión se practicó la medicina herbolaria o natural ejecutada por el chamán, quien llevaba a cabo diferentes rituales mágicos para curar a los enfermos. Leamos la siguiente frase. Busca la sabiduría, no el conocimiento. El conocimiento es del pasado, la sabiduría es del futuro. LUMBE Muchas gracias.